Se siente aún más frío debido al viento, en este caso el viento se encuentra en calma, continuará de esta manera esta mañana por la mañana, pero vienen cambios, pues un sistema frontal se acerca hacia la porción central y norte de nuestro estado y les estaré platicando los efectos más adelante.